Pajerito hambriento by Jeremy Tankard. I'm Haywood Giles. ¿Alguna vez has tenido un hambre furiosa? Pajerito sale de excursión con sus amigos y siente hambre, pero nadie empacó lo que a él le gusta. Con cada paso siente más hambre hasta que se desploma. ¿Cómo va a sobrevivir si no come inmediatamente? Apenas Pajerito y sus amigos salieron de excursión, el estómago de Pajerito empezó a retumbar. Tengo hambre, dijo Pajerito. Necesito algo de comer. Los otros animales no le respondieron. Estaban distraídos disfrutando la excursión. Oye, zorro, dijo Pajerito. ¿Tienes algo de comer? Estoy un poquito hambriento. Traje unas moras deliciosas. ¿Quieres unas? No, gracias, dijo Pajerito. No me gustan mucho. Como quieras, dijo Zorro. El estómago de Pajerito retumbó más fuerte. Oye, Castor, dijo Pajerito. ¿Trajiste algo delicioso para comer? Tengo hambre. Traje montones de palitos ricos y crujientes, dijo Castor. ¿Quieres unos? Palitos, dijo Pajerito. ¿Estás loco? Los pájaros no comen palitos. Ah, pues los castores sí, dijo Castor. ¡Nyam! Pajerito se estaba sintiendo débil. Oye, oveja, dijo Pajerito. ¿Empacaste algo sabroso? Me estoy muriendo de hambre. Empaque un montón de pasto delicioso, dijo Oveja. Podemos compartirlo. Pasto, dijo Pajerito. ¡Qué asco! ¿A quién le gusta el pasto? A mí, dijo Oveja. Está para chuparse los dedos. Pajerito no podía dar un paso más. Oye, Mapache, dijo Pajerito. Por favor, dime que tú sí trajiste lo que me gusta a mí. Tengo un hambre atroz. Tengo un rico sándwich, dijo Mapache. ¿Quieres la mitad? ¡Sándwich, dijo Pajerito! ¡Cuaca! ¡Eso suena asqueroso! ¡No lo es, dijo Mapache! ¡Tiene varios sabores! Pajerito estaba seguro de que se iba a desmayar del hambre. Oye, Conejo, gritó Pajerito. ¡Dame algo de comer, ya! ¿Qué tal una zanahoria? Dijo Conejo. Las zanahorias son deliciosas. Las zanahorias son anaranjadas, gritó Pajerito. ¿Cómo se te ocurre que voy a comerme una zanahoria? ¡Mordiéndola! Dijo Conejo. ¡Así! ¡Cham! ¡Cham! El estómago de Pajerito rugió y Pajerito se desplomó. Quedó tendido donde había caído. Siguió ahí un rato más. O sea que nadie trajo nada de lo que me gusta, le gritó Pajerito a sus amigos. Si no como en este instante, me voy a morir. Pajerito vio que sus amigos comían alegremente. Tenía demasiada hambre para caminar. Se arrastró hacia ellos. Está bien, voy a probar lo que trajeron, dijo Pajerito. Saben redondas, dijo saboreando unas moras. Crujientes, dijo mordiendo unos palitos. Me siento como una oveja, dijo mascando algo de pasto. No sabe tan mal como creía, dijo probando el sándwich. Mmm, nada mal, dijo comiendo una zanahoria. Sabe a naranjada, pero me gusta. En ese momento, Zorro vio algo moviéndose en el suelo. Pajerito, dijo Zorro. Tu comida favorita, una lombriz. No gracias, dijo Pajerito. Tengo sed. ¿Quién me trajo algo de beber? No gracias. No gracias, amigos. Música No agradeció.